Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ivo Magaly Rojas Dávila, ex alumna del Colegio Santa Magdalena Sofía Barat de Chiclayo, Perú. Actualmente vivo acá en Tallahassee, Florida y estoy muy feliz de poder saludarles. Soy decoradora de interiores, actriz y cantante. Pertenezco a la agrupación musical Latin Soul aquí en Tallahassee. Y hoy día quiero mandar un especial saludo a todos los maestros en su día, en especial a nuestros profesores sofianos. ¡Feliz día maestros! Muchas gracias por todos esos años de paciencia, compromiso y sobre todo su loable labor que nos ha ayudado a ser las personas que somos ahora y vamos a recordarlos por siempre. Muchas gracias de corazón, bendiciones, siempre estemos donde estemos, siempre lo recordaremos. Y tengo una sorpresa para ustedes y espero que les guste. Muchas gracias. Bueno, y llegó el momento de la sorpresa especial para nuestros queridos maestros, especialmente para nuestros profesores sofianos. Les voy a cantar una canción, pero esta vez no voy a estar sola. Voy a estar acompañada de una persona muy especial que viene desde muy, muy, muy lejos. Directamente desde la sala de la casa viene mi queridísimo esposo, Roberto Pablo, director musical de Latin Soul. Roberto, por favor. ¡Hey! ¡Me sacaron del sofá! Saludos a todos en Perú. A mí me encanta Perú. Perú es un país maravilloso. Me encanta su gente y especialmente la gastronomía peruana, especialmente la de Chiclayo. Pues claro que sí. La mejor comida es la Chiclayana. Roberto, ¿les quieres decir algo a nuestros profesores hoy en su día? Claro que sí. Gracias por dejarme ser parte del saludo. ¡Feliz día del maestro a todos los maestros! Me siento muy orgulloso de ser de una familia de maestros. Mis abuelos eran maestros en Puerto Rico. Mi madre y mis tíos fueron y son maestros acá en Estados Unidos. Respeto y valoro mucho la profesión y es un placer estar aquí con ustedes saludándolos. Bueno, ¿ahora qué se viene, Roberto? Una bachata. Así es, porque no solamente en el norte se baila cumbia, también se baila bachata, señores. Así que, queridos profesores desde su casa, vamos a disfrutar con esta linda canción. Chicas sofianas y ex-sofianas, vamos a bailar. Ahora sí, con mucho cariño para todos ustedes. ¡Y eso es bachata, señores! ¡Feliz día maestro! ¿Aquí a la derecha? ¡Sí! ¡Vamos, chicos, sofianas! ¡Vamos, ayúdenos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Derecha! ¡A la adelante! ¡A la adelante! ¡Yeah! ¡Ok! ¡Vamos, profesor Julio! ¡One, two, three, and! ¡A la vuelta! ¡Vamos a bailar en la calle con nosotros, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Vamos, profesor Julio! ¡A la vuelta! ¡Vamos, profesor Marcos! ¡Vamos, profesor Julio! ¡No dejo de pensar en ti! ¡El día de ver tanto! ¡Contigo en la cabeza! ¡Y lo llamo por tu nombre! ¡Y yo no quiero seguir así! ¡Estando con ella y pensando en ti! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! ¡Estando con otros y amándonos! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! ¡Estando con otros y amándonos! ¡Todavía no me acostumbro! ¡A la carpeta de sus manos! ¡Besa de marco es un marco y yo! ¡Y yo cuando siento sus carichas! ¡Quiero a los ojos y pienso así! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! ¡Estando con otros y amándonos! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! ¡Estando con otros y amándonos! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Estamos con otros y amándonos! ¡Atención!